Se acaban las navidades. ¿Y ahora qué? Bueno, os preguntaréis qué sentido tiene este vídeo, el porqué de este vídeo. Y es que yo sé que muchos de vosotros es una pregunta que os ronda en vuestra cabeza, porque a mí me ha pasado, y esa situación en la que dices he vendido mucho estas navidades, pero ya se me ha acabado, ¿no? Entre comillas. No sabes muy bien qué va a pasar después de las navidades, porque sí que es cierto que generalmente el perfume suele ser el producto más regalado en la época navideña, pero eso no quiere decir que el resto del año no vayamos a vender perfumes, por un lado, y luego, bueno, que os quiero explicar que Essence tiene muchos más productos que podemos comenzar a dar a conocer y cómo. Todo esto es lo que quiero hablar en este vídeo. Bueno, os preguntaréis el porqué de este vídeo, ¿no? ¿Qué sentido tiene este vídeo? Y es que estoy segura de que muchos de vosotros tenéis esta pregunta que os ronda constantemente la cabeza. A mí también me pasó en su momento el preguntarte todo el tiempo de qué pasará después de la campaña de Navidad, después de este periodo en el que tanto se vende, ¿no? Porque tendemos a pensar que el perfume solo se vende en la época de Navidad, y esto es un gran error. Sí que es cierto que diciembre es, digamos, nuestro mes más fuerte, pero yo también os voy a contar mi experiencia, porque yo en concreto, el año pasado, mi mes más fuerte no fue diciembre, sino que fue abril. Entonces, os quiero dar mi opinión y os quiero contar qué es lo que hice yo el año pasado después de las Navidades. Bueno, yo, como muchos sabéis, comencé en el mes de diciembre, en diciembre de 2017 fue cuando comencé a vender Essence. En ese momento, pues claro, yo nunca había vendido nada, vi que el mes de diciembre se me dio bastante bien, vendía todo mi círculo cercano, y claro, cuando ya se acaba, pues lo que es Navidad, los Reyes Magos, dices, ¿y ahora qué? ¿qué voy a hacer este mes, no? Bueno, tened en cuenta que en enero ya todo vuelve a la normalidad, los niños vuelven a comenzar el cole, se vuelve otra vez a tener una vida social, pues normal, ya no hay tantas cenas, tantas comidas, tantas salidas, ¿no? Entonces, es buena época para aprovechar y hacer reuniones. Sí, pero nuestras reuniones realmente son bastante simples, entre comillas, ¿no? Os quiero decir que no vais a tener que hacer una limpieza de cara, ni un no sé, bueno, si queréis sí, por supuesto, porque tenemos los productos para ellos, pero yo os voy a decir en concreto cómo hacía yo las reuniones. Bueno, yo en ese momento estaba muy centrada en el perfume, porque yo acababa de comenzar, y como todos cuando comenzamos, suele ser el producto en el que nos centramos, pese a que tenemos muchos más, pero yo soy de las que piensa que para vender algo hay que probarlo, hay que conocerlo, y yo en ese momento era lo que había probado y lo que conocía, el perfume, y una vez que ya conocía a fondo el perfume, pues poco a poco, con las ganancias que iba teniendo, me iba comprando algún que otro producto. La crema de calostro, el spray de aloe vera, en ese momento no había maquillaje, salió un poquito después, luego ya empecé a probar también el maquillaje cuando salió, pero siempre todo poco a poco, y cuando yo probo algo, entonces ya lo recomiendo si de verdad me ha gustado. Aquí hay que ser muy francos, por supuesto. Y nada, entonces, ¿qué hice en el mes de enero? Bueno, pues clientes que ya me habían comprado en diciembre, vosotros en vuestro caso, si habéis comenzado yo que sé en julio, en septiembre, pues clientes habituales que vosotros ya tengáis, son personas que son fieles, que ya les gusta muchísimo el producto, saben la calidad que tiene Essence, la calidad-precio que tenemos, sobre todo, y están contentos, ¿no? Entonces yo lo que hice voy a decirles, oye, ¿y por qué no me haces una reunión con tus amigos? Amigos, por supuesto, que yo no conocía, porque si son parte de tu círculo, no tiene sentido. O sea, esto es para abrirnos círculo. Entonces, personas que yo no conocía, y a cambio, pues yo te regalo, pues bueno, en función de las ganancias o el acuerdo que tú le quieras proponer, pues te regalo un perfume, tienes un regalito sorpresa por ser el anfitrión, no sé, aquí cada uno puede elegir lo que quiera. Y la verdad es que esto funciona bastante bien, porque a la gente este tipo de reuniones les suele gustar bastante, y son reuniones creo que diferentes, ¿no? Porque una reunión de perfumes, no sé, a todo el mundo le gusta oler bien, además el perfume causa emociones, incluso podéis perfumar el lugar antes de que lleguen, no sé, creo que son reuniones muy amenas, muy chulas, y generalmente la gran mayoría que va a una reunión, al menos una cosilla se lleva. Entonces suele ser un éxito garantizado, y luego ya tened en cuenta que son personas a las que ya os habéis abierto, y luego también va a comenzar el boca a boca por parte de estas personas, y de verdad les ha gustado tu producto, que suele ser el caso. Yo de hecho reuniones que tuve en enero, venta que tuve en febrero, por eso os he dicho que el mes que yo más vendí fue el mes de abril, ¿por qué? Porque en el mes de abril muchas personas que me habían comprado con anterioridad repetían, sobre todo, os hablo incluso de estas personas a las que yo hice la reunión en el mes de enero, pues en marzo y abril repitieron, y abril fue el mes que más vendí, porque también tuve mucho boca a boca, porque aquí hay que sembrar para luego recoger, y de verdad que con la venta también, también ocurre, porque durante todo este tiempo va corriendo el boca a boca, te vas dando a conocer en tu localidad, en los alrededores, y poco a poco el boca a boca va surgiendo. ¿Cómo hago la reunión? Bueno, yo la reunión la verdad es que las hago de una manera muy simple, porque creo que cuando es todo más natural, no es tan sistemático, es mucho más ameno, bajo mi punto de vista, entonces yo lo que hago es, pues nada, simplemente les cuento un poquito acerca del producto, porque es un producto único en el mercado, abro el muestrario, les enseño el catálogo de Seluf para demostrarle que son originales, junto con nuestro flyer, que es donde aparece, que pone, garantizamos un 20% de aceites esenciales exclusivamente suministrados por Seluf, y ya bueno, pues comienzan a oler los que más les interesan, lo que les gusta, les hago una pequeña demostración incluso, todo esto lo tengo en un vídeo, que lo voy a poner en público, donde explico cómo hacer una reunión, y bueno, básicamente las reuniones las suelo hacer de esta manera, y si surge, pues ya meto otros productos, pero generalmente las suelo hacer sobre el perfume, o bueno, dependiendo también de la gente que veáis, y también es muy importante escuchar al cliente, recuerdo por ejemplo una reunión que hice, con una compañera, que bueno, nosotras íbamos a enseñar el perfume, y no sé cómo salió el tema de conversación, pues de que si una chica era estreñida, no sé qué, y claro, si tú no has escuchado al cliente, y tú estás pensando, perfume, 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 pero es que el cliente te está contando un problema que tiene, si tú le vas a dar una solución, eso es una venta asegurada, entonces, ese fue el momento en el que saqué el aloe vera bebible, les conté las propiedades del aloe vera bebible, casualmente, pues había otras chicas en la reunión, que tenían el mismo problema, y al final vendimos más aloe vera bebible que perfumes, con esto os quiero decir que muchas veces, aunque vayas con la idea de una cosa, bueno, pues si conoces un poquito todo, si escuchas también al cliente lo que te pueda contar, problemas o simplemente la conversación que vaya surgiendo, a lo mejor tú puedes dar una solución, y básicamente eso, bueno, entonces, reuniones, yo de verdad que os animo a hacerlas en este mes, este mes de enero, en el mes de febrero, y luego, otra cosa importante, y bueno, como os contaba al principio, también en Essence tenemos más productos, y entonces, creo y considero que aunque nuestro producto más importante, nuestro producto estrella, sea el perfume, y el perfume realmente se vende durante todo el año, porque durante todo el año nos perfumamos, pero también debemos ir dando salida al resto de productos, según la época del año en la que estemos, por ejemplo, ahora en las navidades, pues tenemos el detox, tenemos el SS Slim, para adelgazar, bueno, yo en estos temas, los que me conocéis sabéis que no me meto mucho, porque creo que esto, tiene que hacerlo un experto, pero sí que es cierto que lo que nosotros tenemos son productos 100% naturales, entonces, simplemente es un complemento alimenticio, es decir, no prometen nada, ni hacen nada milagroso, pero si lo que hacen es mejorar, y cambiar un poquito de estilo de alimentación, hacer un poquito más de deporte, típicos propósitos que se ponen en el comienzo de año, pues bueno, esto a lo mejor les puede ayudar, entonces, es un producto que os podéis estudiar y podéis ofrecer, además, tenemos varias experiencias de muchos compañeros y clientes, a los que les ha ido bien, entonces, bueno, nos podemos apoyar también en esto, y hablar con estos compañeros, para que nos cuenten sus experiencias de primera mano, luego, cuando ya, pues ahora, en febrero rápidamente ya viene San Valentín, entonces, es el momento también para volver a contactar con esta lista de clientes, que a lo mejor ya no se han comprado, porque a lo mejor quieren regalar, hacerles un detalle especial a sus parejas, o celebran el día del amor en general, y se le quieren hacer un regalo a sus hijos, no sé, cada uno, ya sabéis, que esto es muy personal, además, Essence en esta época suele sacar una edición especial, no sé este año cómo lo hará, pero también nos da publicidad en este sentido, marzo viene el día del padre, también, os quiero decir que al final, cada mes, vamos teniendo una excusa, para continuar con nuestra actividad, luego ya cuando comienza a venir el calor, pues tenemos el aloe vera soft spray, fue lo que más se vendió durante toda la época de verano, perfumes más flojitos en verano, las cremas solares, luego también en mayo tenemos, pues la época de alergias, que las nuevas cápsulas que han salido, las Essence Bio, y también las cápsulas de calostro, ayudan con las alergias, no sé, creo que en cada época del año, si nos paramos y analizamos, tenemos muchísimas cosas que ofrecer, muchísimo mercado que abarcar, simplemente es movernos, y poco a poco también darnos a conocer, porque yo siempre se lo digo a mi equipo, cuando alguien se registra y comienza, es que lo difícil es darte a conocer, que la gente sepa que llevas ese producto, porque a lo mejor la vecina de al lado necesita un perfume, o la vecina de al lado necesita cualquiera de nuestros productos, o está buscando un labial específico que tú tienes, entonces creo que si no lo sabe, no puede contactar contigo, pero a lo mejor si lo sabe, prefiere comprártelo a ti, que ir a la esquina de al lado, a la tienda a comprarte, a comprarlo, no sé si me explico, entonces creo que es nuestra tarea darnos a conocer, no vendiendo por vender, sino vender sin vender, que es lo que nosotros siempre hacemos, ofrecerlo, ofrecerlo sin ningún ánimo de nada, simplemente ofrecerlo, y ya está, y quien quiera, pues lo comprará, y también poco a poco, según os vayáis dando a conocer, el boca a boca comience a correr, porque habéis ido sembrando, y poco a poco, ese boca a boca, va a haber personas que lleguen a vosotros, sin vosotros buscarlo, y de verdad, que eso es una gran alegría, cuando alguien te contacta y te dice, oye eres tú la que vende perfumes, y eso es que eso es de verdad, a mí me pasó, por ejemplo, muchos lo sabéis ya, y de verdad, que al final, tenemos ventas durante todo el año, si os movéis, hay ventas durante todo el año, así que nada, simplemente, este vídeo era para daros muchísimos, muchísimos ánimos, que no decaigáis, que lo mejor todavía está por llegar, propósitos 2019, y a por ellos. noticias, no lo menos porque todos, no lo menos la gente, klima, era para identify, es no lo mejor, pero no hacía,